Guapo para Guapo Guapo para Guapo Guapo para Guapo para Guapo y la comunidad de la universidad un día de todo el mundo es la que nos da toda salud de todo corazón es la que nos da el Departamento Natural de Salinas no es exclusivamente Kevin es todo pero bueno la que vale vale bonita La pena que habéis pillado un día con mucho